Continuamos informando en esta edición central de Info 3 Presenta Pronto Plas ¿Estás para más? Continuamos con mucho más información tras reunirse con el presidente de la República Luis Lacalle Pou el titular de la cartera de ganadería, agricultura y pesca Fernando Matos realizó declaraciones a la prensa Tenemos esa expectativa estamos en una misión oficial que entiendo que es de las más importantes que realizará el presidente es una visita oficial que pretende al final elevar el grado de relación con China a una relación de una alianza estratégica integral como lo denominan ellos y eso aproxima mucho a lo que es nuestro principal socio comercial de los últimos años más allá de los temas comerciales también los aspectos de carácter de cooperación y de intercambio y eventualmente de inversiones va una delegación importante del sector privado varios ministros y ahí estaremos y venimos trabajando hace bastante tiempo en justamente en la elaboración de estos acuerdos que con China siempre son muy trabajados, muy estudiados muy negociados pero que van en distintos campos especialmente lo que es la modificación más importante del protocolo de exportación de carne bovina y ovina firmado por última vez en el año 2018 y que tiene una nueva edición ahora con la incorporación de otro producto importante como son los estómagos bovinos y también el periodo de permanencia así que vamos a esperar que esto se pueda concretar estamos optimistas que esto se pueda lograr y firmar en esa oportunidad y además del protocolo de carne bovina y ovina otros acuerdos como son que ya los veníamos negociando como son la aprobación de limones la aprobación de los caballos deportivos y también los acuáticos vivos y algunos otros protocolos que estamos todavía con algún detalle que esperemos que puedan ser incluidos sabemos que en estas visitas oficiales hay un número limitado de acuerdos solamente el Ministerio de Ganadería tiene alrededor de 10 y todavía no tenemos la lista definitiva por lo tanto no haremos anuncios pero sí que hemos trabajado en el caso de que estos acuerdos no se puedan concretar en la firma en la ocasión de la presencia del presidente quedarán para firma en otra ocasión pero ya muy adelantados o ya definitivamente acordados ¿Va a darse la posibilidad de quedar muy cerca en lo que refiere a ese posible TLC o dejárselo muy cerca de mano al próximo gobierno? ¿Cómo se está analizando? Bueno, yo creo que la expectativa es esa que vaya a haber diálogos y negociaciones va a haber una reunión privada entre los dos presidentes bueno, yo no voy a hablar por el presidente pero evidentemente que el interés manifiesto es de que tengamos una profundización de las relaciones comerciales y el Uruguay no ha retrocedido en su intención de avanzar en el tratado de libre comercio lo han manifestado sus socios del Mercosur y esa es la estrategia del presidente sabiendo bien que China de alguna manera ha manifestado que pretendía esperar la manifestación de los socios del Mercosur más allá de eso hay un estudio de pre-factibilidad que está realizado que está que da las condiciones necesarias y las ventajas que eso ofrece volvemos al ámbito local en la sesión de la Junta Departamental en la noche de ayer se presentó petitorio con la firma de 11 curules solicitando la intervención del Tribunal de Cuentas en la Intendencia de Artigas a efectos de realizar auditoría en Hacienda y la administración de la comuna bien, se vuelve a tocar porque la ciudadanía quiere que se sepa la gente que es honesta que es cristalina necesita saber qué está pasando con ese dinero que se va a los bolsillos de algunos mimosos de turno y no va a ser no es volcado a la gente que es la que pone los impuestos que paga los impuestos yo veo gente que pide un trabajo en la Intendencia y dice no hay lugar no hay dinero para pagar a más funcionarios pero si hay dinero para pagarle a gente que está ya dentro de la Intendencia que han entrado hace poco gente incluso joven hasta solteros que no son madre de familia y no hacen horas extras pero las cobran no hacen las compensaciones pero si las cobran entonces nosotros ¿qué hicimos? hicimos a través de una nota presentamos a la presidenta de la Junta el Frente Amplio el Partido Colorado y dos ediles del Partido Nacional Edil Suárez que es de Cabildo y de Acosta para que se envíe al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas intervenga que no sea nada político que sea el Tribunal de Cuentas que diga bueno se están haciendo las cosas cristalinas en la Intendencia de Artigas o totalmente opacas y sin duda alguna esto de cristalino no tiene nada de honesto no tiene nada porque acá hay irregularidades tremendas de muchos funcionarios que se están llevando dinero de su bolsillo sin trabajar y por otro lado hay gente que tiene grado 1 grado 2 de toda la vida no son capaces de aumentar sus grados por no haber dinero en la Intendencia no son capaces de ingresar personal para hacer ciertos trabajos pero si son capaces de pasarle horas extra y compensaciones que no las trabajan pero si las cobran y eso es lo que nosotros pedimos que el Tribunal de Cuentas disponga e intervenga la Intendencia Municipal de Artigas para tratar este tema si no hay nada turbio si no hay nada ilícito si no hay nada con visos de corrupción pero van a votar todos nosotros tenemos 11 votos que con 11 votos sale esperemos tener 31 votos en la Junta y que todos digan bueno queremos que esto se aclare y que la gente sepa que se está haciendo bien supuestamente o muy mal las cosas continúa lo que es el cruce de palabras allí en la Junta ayer se vio en el final se levantó la sesión no quisieron hacer votación contanos un poquito doctor bien esto nosotros le presentamos a la presidenta la presidenta el trámite que podía darlo es leerlo en el plenario y ahí votar nosotros votaríamos y ya puede haber salido pero la presidenta entendió que tiene que tener la asesoría jurídica realmente hay un artículo que es el 273 de la constitución el inciso 4 el numeral 4 que es claro esto con 11 votos se pasa se vota no hay que votar ni si sí ni si no esto hay que votar hay 11 votos para que pase al tribunal de cuentas se vota y punto si nadie tiene que temer si nadie tiene que esconder si nadie tiene que tapar si nadie tiene que cubrir actos de corrupción votaría perfectamente para que se hiciera ayer no se dio ese caso realmente es lamentable porque se va a dar en el próximo plenario el próximo plenario del jueves de diciembre se va a estar votando esto y va a pasar al tribunal de cuentas para que venga e intervenga a la intendencia para demostrar que acá y tenemos la documentación nosotros acá están los documentos donde hay muchos funcionarios que no trabajan pero sí cobran y eso es lo que queremos aclarar volvemos al ámbito nacional el profesor Nicolás Lorenzo diputado por el Frente Amplio presentó en la Cámara de Diputados solicitud al Poder Ejecutivo Ministerio de Economía y Finanzas que el descuento de Imesi a la compra de combustibles en la frontera pase a ser del 30% nosotros recibimos en la Comisión de Frontera con el Brasil a la delegación de ediles de frontera de artículos concurrieron dos ediles el edil Miguel Jiménez y el edil Alejandro Silvera un edil de Cerro Largo otro de Rivera donde hicieron una serie de propuestas y agradecieron dos artículos de la realización de cuentas que salieron de forma unánime que son un calco de lo que presentamos nosotros hace tres años la desoneración del IVA y la creación de una oficina que regule o que controle lo que tiene el tipo de cambio en la oficina de plenamente presupuesto y solicitarán algo que venimos observando nosotros los diputados que es el Imesi el Imesi para el lado argentino es un valor mucho mayor al de acá el descuento mejor dicho tenemos 24 se puede hacer hasta la ley dice hasta un 39% de descuento el Imesi dependiendo del tipo de cambio lo que solicitamos nosotros y le enviamos ayer al Ministerio de Economía y Finanzas es que el Imesi y las Nastas en vez de tener un 24% de descuento ¿por qué? porque de esa forma equipararemos el precio de la Nasta del lado brasileño con la uruguayo de esa forma hacemos que no solo vayan a porque la persona que va a poner Nasta en Guaraí compra otras cosas o sea pone la Nasta ya que esta voy acá me compra un surtidito y me compra una cosa que todos sabemos que es así por la diferencia de precio pero haciendo que consuman acá que carguen la Nasta que tengan una Nasta igual y como uruguayo sin ofender a nadie creo que la Nasta uruguaya de mejor calidad rinde más que la Nasta brasileña es mucho mejor que carguen la Nasta acá sostenemos el empleo de los puestos de servicio las estaciones de servicio sostenemos algunos empleos que en vez de comprar allá pueden comprar acá o sea es un incentivo que la gente siga gastando y comprando acá y también es para que su bolsillo sea un poco aflojado ya que estamos viviendo situaciones bastante complejas en el tema de dinero las personas están pasando muy mal hace 4 años que venimos denunciando lo mismo y que se afloja un poco el bolsillo a través de la Nasta que es lo que mueve todo porque en definitiva más allá de todos los transportistas los vendedores ambulantes las personas que tienen reparto la mayoría usan Nasta si ponen hasta acá va a haber un descuento en su bolsillo y que va a ser mejor para todos los artiguenses Hablando justamente de lo que es el tema de frontera con los comercios el Edirio Alejandro Silvera ha presentado un proyecto lo que es la tarjeta de frontera ¿esto sería favorable justamente para los artiguenses? ¿lo ves así? Él mencionó en la comisión de que tenía varias propuestas desde el año 2014 que se había reunido con autoridades la ley dice pago electrónico puede ser tarjeta para que personas que están registradas en artigas que son de acá puede ser aplicaciones también de pago electrónico puede ser tarjetas ya existentes como por decir de alguna manera las que cobran el sueldo o las que cobran las jubilaciones o sea eso lo va a reglamentar el Poder Ejecutivo que tiene los mecanismos las herramientas los estudios los técnicos para llevar adelante ese mecanismo pero puede ser varios tipos de aplicaciones todo lo que tenga que ver con pago electrónico ¿por qué pago electrónico? porque hoy la mayoría de la gente tiene cuenta bancaria entonces a partir de ahí el descuento se hace automático al consumidor final o sea cuando tú compras algo te hace el descuento el IVA entonces no estarías pagando el IVA que te corresponde a esa mercadería tarjeta puede ser bienvenida sea puede ser pago electrónico puede ser hoy prácticamente la transacción bancaria se hace por teléfono o sea que estamos avanzando en el mundo y yo dejo más abierta la pregunta hacia el Poder Ejecutivo que es pago electrónico que puede ser cualquiera de las que acabo de mencionar ¿hay más respuestas por parte de Arbeleche a este tema de política frontera? según palabras de los ediles porque se les preguntó se habían reunido con la Ministra de Economía y que hacía prácticamente dos años que le había prometido que estaba trabajando en el tema inclusive la propuesta del escribano a Silveira ha sido buen vista por la señora Ministra que él mencionó está en la versión taquigráfica y que no ha dado respuesta hasta el día de hoy sobre esa propuesta lo único que tenemos son esos dos artículos que yo mencioné que empiezan a funcionar el año que viene cuando empiece a aplicarse la ley nosotros presentamos un proyecto de reglamentación que tiene que ver con descuento del IVA en alimentos en productos de higiene en productos de limpieza básicamente vestimenta también nosotros planteamos que se haga un tipo de descuento especial pero eso todo cae en el organismo correspondiente que es el Ministerio de Economía para hacer descuentos correspondientes Presentó Pronto Plas ¿Estás para más? Momento de conocer ahora la cotización de las principales monedas Nueva edición del Consejo Latinoamericano de Comercio Exterior Organizan Felabán y el Banco República El dólar cotiza a la compra 38,30 y a la venta 40,70 El euro a la compra 40,59 y a la venta 45,47 El real a la compra 7,40 y a la venta 9,10 El peso argentino a la compra 0,02 y a la venta 0,20 Finalizamos con el dólar frente al real a 4,87 Ahora de conocer los títulos del próximo bloque Diputado por el Frente Amplio se reunió con la Comisión del Centro Poblado Pintadito y vecinos de Calle 7 de Cerro Ejido La Comisión de Vecinos del Centro Poblado Pintadito gestiona ante autoridades un ciclo básico extraedad Comisión de Género reclama que la denuncia contra el director de Tránsito se trate con urgencia La Intersocial de Artigas convoca al Congreso del Pueblo próximo sábado a las 9 horas Pausa y ya volvemos y ya volvemos a las 9 horas